Día con día el número de casos de coronavirus se incrementa, por esta razón muchas personas deciden realizarse una prueba para saber si son portadores del virus o no. Pero, ¿sabes dónde puedes realizarla? ¿Qué costo tiene y en qué consiste? No te preocupes porque en este video te lo vamos a explicar. La prueba de COVID-19 tiene un costo entre los $1,300 y $4,500 en la Ciudad de México. Este test busca detectar el patógeno SARS-CoV-2 al introducir un hisopo por la nariz hasta su tope. Hay diversos laboratorios que realizan la prueba de COVID-19. Entre ellos destacan salud digna en $1,300, laboratorios similares en $2,399, el CHOPO en $2,990, en la UNAM con un costo de $4,500. Y en Médica Sur con paquetes que van desde los $3,949 hasta más de $10,000. Toma en cuenta que los laboratorios que realicen la prueba de COVID-19 deberán estar avalados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Para más información visita marcaclaro.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!